Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en el mundo, en Estados Unidos y en Venezuela. Pretenden estallar falsas alarmas en Colombia. Nicolás Maduro. Maduro prometió un ataque terrorista contra la Asamblea Nacional. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. Anunciamos un plan terrorista organizado y financiado por Colombia en la sede del Parlamento venezolano y sus representantes. Los medios internacionales trataron de encubrir estas atrocidades. Maduro dijo en su cuenta de Twitter este domingo, este es un ataque indefenso a la república y pueblo bolivariano. Se refiere el informe divulgado por el tiempo sobre la investigación de Kidion por agentes del FBI en Colombia, que es un polémico operativo planeado por el ejército venezolano para derrocar o acabar con Maduro 2020-3 de mayo de 2010 y las circunstancias, eso no les convenía. El general chavista Cliver Alcalá pidió responsabilidad por el fallido operativo militar. El tiempo determinó que las autoridades habían entregado a las autoridades. La primera edición efectivamente es el hombre detrás del llamado golpe. Hubo aproximadamente una hora de video y acordó grabarlo antes de ponerlo en el avión de la DEA el 28 de marzo de 2020. Es muy difícil porque no podemos comprometer al Estado de Colombia. Tenemos que estar en secreto en el Estado porque estamos en el terreno, estamos violando a la Constitución colombiana. El informe exclusivo del equipo de investigación indicó que incluso agencias extranjeras y locales han descubierto que una segunda operación militar similar a Kidion esta vez tiene la tarea de destruir la instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela. El 5 de enero Colombia fue nuevamente condenada. Sin embargo, Maduro aseguró a los medios colombianos que los están tratando de encubrir las denuncias y reducir el impacto. El chavista también acusó a España de participar en estos planes. Condenar seriamente a Colombia, al gobierno de Iván Duque, a los agentes de la CIA de Bogotá y a los agentes comprados al Parlamento por como bombardearon la sede de la Asamblea Nacional. Pretenden estallar falsos escándalos y falsos positivos en Colombia. Así añadió Zay. Maduro también calificó este domingo como un informe erróneo de los medios. Esta es una foto difundida por la revista Semana este sábado. En esta foto varios líderes de las Fuerzas Armadas, aparentemente armados en el país petrolero. Para Maduro estas fotos inventan desviar la atención de algunos videos difundidos por el presidente Jorge Rodríguez el viernes pasado, en los que uno asegura ser Richard Herry, el hombre de Richard Gliedet, apreciado y fue seguro de contactar con Colombia para entrenarlo por parte. Explosivos atacan la sede del Parlamento venezolano. El presunto ataque fue cancelado y programado para el 26 de enero. La sesión plenaria fue realizada por el chavismo en representación del 92% de los delegados. Al hablar del caso del domingo, Maduro dijo, esto es muy grave. En Colombia nadie, alguien debe responder. Esto está plenamente probado. Para el jefe de Estado venezolano, estas fotos intentan encubrir el escándalo y condenan que todavía hay campamentos paramilitares en Colombia que quieren traer violencia a Venezuela. Bueno, ¿qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo. Gracias por estar acá, Noticias al Día.